¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con Joss Capito, el actual director técnico de la escudería Williams porque Joss Capito pescó para el equipo Williams alguien de su antiguo equipo del WRC y bueno, nuevo director técnico llegado precisamente desde la escudería Volkswagen del campeonato mundial de rally bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el proyecto de Williams comienza ya tomando forma no hay mejor noticia en estos casos como el hecho de que el máximo representante del equipo, o sea Joss Capito se traiga a su personal de confianza como es el caso de François Javier de Maison nombrado nuevo director técnico de la escudería británica de Grove bueno, tanto de Maison como Capito ya compartieron espacio en Volkswagen cuando estaba en el WRC donde FX fue el máximo representante del diseño del Volkswagen Polo WRC el cual llegó a ser el ganador del campeonato mundial de rally y que en estos años recientes ha estado al frente de proyectos como el prototipo eléctrico IDR que ha sido, que ha ido batiendo numerosos récords en distintos lugares emblemáticos para los aficionados al mundo automotriz como Pice Peak o Nürburgring no es la primera toma de contacto de Maison con la Fórmula 1 porque en el pasado ya tuvo presencia tanto en la antigua estructura Peugeot así como también en Renault bueno, esto fue lo que dijo François Javier tengo mucha gana de unirme a Williams ya que es el comienzo de un viaje emocionante para cambiar la tendencia va a ser un gran desafío pero estoy ansioso por comenzar tienen un gran equipo de personas con talento y espero poder trabajar con ellos para marcar una dirección para el futuro y ayudar al equipo a lograr sus ambiciones y con esto terminó Joss Capito estamos encantados de dar la bienvenida al equipo AFX he comprobado sus capacidades técnicas de primera mano y sus éxitos deportivos hablan por sí solos traer a alguien de su calibre a nuestro equipo técnico ya experimentado ayudará a impulsar la dirección futura de nuestras operaciones y a fortalecer el equipo no tengo ninguna duda de que su conocimiento contribuirá a que demos otro paso importante hacia nuestras ambiciones de volver a ganar en Williams tenemos un desafío emocionante por delante y espero ver a AFX contribuir a medida que continuemos este viaje y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao